Alfonso Perales Apiro al Consejo Municipal de Arauca, Partido Colombia Renaciente, número 2 en el tarjetón. La guerrilla del ELN envió un video donde aparece el soldado profesional Luis Carlos Carrillo, quien había desertado del batallón general Trávez Pizarro a principios del mes de octubre. El militar argumenta el maltrato en el ejército nacional. Mi nombre es Luis Carlos Carrillo Santa María, tengo 22 años. Fui incorporado el 3 de noviembre del 2018 en el batallón de caballería número 18 General Gabriel Trávez Pizarro en Sarabén, Arauca. Hice parte al pelotón Estribodos del ejército nacional por decisión mía, por tomar, o sea, yo tomé mi decisión de desertarme por motivos propios, motivos personales, los cuales nunca me arrepiento de haber tomado mi decisión. Yo sí he tenido y yo desde pequeño yo he defendido y he luchado por el pueblo, o sea, por el campesino, porque yo soy campesino, yo soy pobre, igual que muchos de los que habíamos ahí en todas partes, en el ejército, casi la mayoría también somos pobres y eso, pero entonces a nosotros nos tenían era en una orden de que ellos tenían que, o sea, nosotros teníamos que hacer lo que ellos dijeran. Y la verdad, pues, por eso también tomé la decisión de desertarme, porque es que yo estoy para defender al pueblo, yo no estoy para atropellar al pueblo ni los campesinos. Entonces, la verdad, sí pude ver muchos, o sea, el ejército que es vendido, que el ejército es arrodillado a los Estados Unidos, que tienen que hacer lo que les digan a ellos, que tengan. Según Luis Carlos Carrillo, soldado de sector del ejército, duró aproximadamente 13 meses en las fuerzas militares. Sí, pues, en los 13 meses que duré en el ejército, la verdad, no aprendí, o sea, no aprendí nada bueno. La verdad, yo pensé que yo iba a aprender cosas allá, cosas nuevas, cosas que me servían a mí. Mire gente, o sea, soldados que eran drogaditos, ladrones, o sea, que robaban, soldados, bueno, eso, miraba muchas cosas, había un desorden. Y, pues, la verdad, también, miré como los llamados superiores de nosotros golpeaban a los soldados, más de uno, humillaciones. El militar aseguró que en el ejército nacional solo se defiende, es la patria de los ricos. Me llamaban y que a defender la patria, defender la patria. ¿Qué patria estaba defendiendo yo si esa patria es la patria de los ricos? O sea, yo lo que tengo que defender es al pueblo, tengo que defender es al pobre, que es el cual de la familia de nosotros. Me di cuenta de mucha corrupción, me di cuenta de, o sea, de cosas que uno, de verdad, no se esperaba, no se imaginaba. También me di cuenta de los oficiales que son los que, o sea, los hijos de papi y mami, que son los que uno nunca, o sea, siempre tiene que ser uno el soldado que es el que tiene que estar allá en el monte comiéndose la mierda, comiéndose todo. Y los oficiales no, ellos, o sea, porque ellos son los hijos de los ricos. En el video continuó relatando el soldado profesional que pudo ver mucho engaño y mentira, por eso tomó la decisión de desertar. De verdad, como fuera de bueno también que los hijos de, o sea, como Duque, como Uribe, y entre muchos, porque que mandaran a sus hijos también, así como nosotros nos vamos allá al monte, que lo mandaran a ellos también. Que le pongan el pecho a las balas como lo hacemos nosotros los soldados, los hijos de los pobres, que somos nosotros. Nosotros somos los que siempre estamos en esa guerra. Que vayan a comer mierda, que aguanten humillaciones como la aguantamos nosotros. Y pues por tanto engaño y mentiras que miré allá, tanto a violencia, tanto humillaciones, tantas cosas que uno miraba allá, pues tomé la decisión de desertarme del batallón de caballería general, número 18, general Gabriel Reyes Pizarro, Sarabén Arauca. Tomé la decisión el 9 de octubre del 2019 y pues afortunadamente y gracias a Dios todo salió bien. Regresé al seno de mi organización de Ejército de Liberación Nacional y pues aquí estoy, lucharé del lado de mi gente, lucharé del lado del pobre, del lado del explotado, que siempre es el que tiene que cada día avanzar más. Lucharé por mi patria, lucharé, lucharé por mi pueblo, lucharé por el campesino. También asegura el soldado Luis Carlos Carrillo que nunca debió salir de las filas guerrilleras. Que es donde, o sea, nunca debí salir de acá. Yo la verdad salí de acá porque pide una misión o algo así, pero de resto no, o sea, la verdad nunca debí salir del seno de mi organización. Bueno, responsabilizo a lo que es el Estado, a las fuerzas militares, de lo que le puede pasar a mi familia, porque ellos no tienen nada que ver en esto. Esto es algo que, una decisión mía, que sea una decisión que yo tomé. El Ejército Nacional rechazó este tipo de videos por parte de las guerrillas del ELN que elinquen en el departamento de Arauca. El Ejército Nacional rechazó este tipo de videos por parte de las guerrillas del ELN que elinquen en el departamento de Arauca.